Gobierno de Colombia. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Este tutorial es de uso pedagógico y es responsabilidad del usuario validar la totalidad de sus datos. Video tutorial. Presentación sin pago, de autoliquidaciones virtuales en el SER. Paso 1. Ingrese como administrador del operador. Ingrese a la opción de Administrar usuarios. Crea los nuevos usuarios de representante legal y contador o revisor fiscal según lo tenga establecido en su empresa. Genere el FUR para el periodo requerido. Genere el FUR del periodo requerido, ejemplo con registro TIC. Ingrese por el periodo no presentado o por la opción Autoliquidación. Digite los valores requeridos de ingresos y deducciones si hay lugar a ello. Haga clic en el botón Aceptar. Verifique los valores presentados en pantalla y haga clic en Aceptar autoliquidación. Seleccione la opción Electrónica. Seleccione la opción Presentación, la fecha máxima para el proceso y haga clic en Continuar. Revise los valores finales y haga clic en Generar FUR. Si lo desea, coloque una observación en el cuadro. Listo, ya terminó de generar el FUR. Ahora, continúe con el firmado del mismo. Paso 3. Solicite a su representante legal que ingrese al SER. Ingrese a la opción Autorizar firmas. Seleccione los usuarios autorizados para realizar el proceso de firmado virtual de las autoliquidaciones. Haga clic en Guardar. El SER lo direccionará a la opción Firmar autoliquidaciones, pero no va a poder firmar ninguna hasta que establezca su segunda clave. En la opción de Segunda clave, debe ingresar y repetir su clave, teniendo en cuenta los requisitos de la misma. Haga clic en Crear. Una vez creada la segunda clave, ya es posible firmar las autoliquidaciones. Seleccione el registro y haga clic en Firmar. Revise la información. Haga clic en Firmar electrónicamente. El SER le solicitará la segunda clave. Ingrese su segunda clave y haga clic en Firmar. Listo, ya firmó su autoliquidación. Paso 4. Solicite a su contador o revisor fiscal que ingrese al SER. El SER le informará que no es posible firmar la autoliquidación hasta que no defina la segunda clave. Vaya a la opción Segunda clave. Defina y repita su segunda clave, teniendo en cuenta los requisitos de la misma y haga clic en el botón Crear. Una vez definida la segunda clave, el SER le permitirá firmar la autoliquidación. Seleccione el registro y haga clic en Firmar. Revise la información y haga clic en Firmar electrónicamente. Ingrese su segunda clave y haga clic en Firmar. Ya terminaron el proceso de firmado. Realice su presentación sin pago, desde el rol operador o representante legal. El presentar, lo pueden hacer el usuario con rol operador o representante legal. Seleccione el registro y haga clic en Presentar. El SER le solicitará la confirmación del proceso. Haga clic en Aceptar. Puede ver y descargar el FUR, o lo puede consultar más adelante por la opción de Consultar de FUR generados. El FUR debe quedar con el número de referencia y la fecha y hora del proceso. Las presentaciones virtuales se registran con la fecha del día hasta las 6 p.m. Pasada la hora señalada, se registran con la fecha del siguiente día hábil. En el ejemplo del tutorial, se ingresó un valor como ingresos. Sin embargo, es posible dejar el valor de los ingresos en cerro si no percibió ingresos por ese concepto durante el periodo. En caso de presentarse alguna incidencia, repórtela al correo electrónico ser arroba mintic.gov.co con el máximo de detalles e imágenes de los sucedido. También coloque el NID de la empresa y código del expediente. Presentación sin pago de autoliquidaciones virtuales en el SER.